Miren que belleza cuando tenemos invitados especiales a mi cocina. Hola Chef, tengo con ustedes aquí y conmigo el gusto de presentar a la Chef Finny. ¿Cómo está Chef? ¿Todo bien? Buen día, la verdad que encantadísima de estar acá y presentarle mis platos. A ver qué piensa usted también, ¿no? No, yo miré los ingredientes, gente linda que está en casa. Mira, voy a preparar dos, son dos elaboraciones hoy con un súper alimento aquí de Bolivia. Y quiero que ustedes sigan la receta. Está nerviosa, preparada, yo vi su mise en place espectacular. Muchas gracias, la verdad que como le dije encantadísima con todos los ánimos, sabiendo que les va a encantar la receta y esperando que ustedes la puedan preparar en su casa porque la estamos haciendo con mucho cariño y perfecto para que ustedes entiendan. Y miren, les va a revelar sus secretos a la cocina, me digo que no va a ocultar nada. La receta tal y cual ella hace para su gente. Vamos, ¿cuáles son las dos recetas que vamos a elaborar, Chef? Bueno, hoy vamos a elaborar tanto la proteína como la guarnición. Muy bien. Vamos a elaborar un risotto de quinoa y un filet mignon. Ok, vamos entonces, ¿qué receta? ¿Vamos con la receta del filet mignon primero? Ya, perfecto. Vamos entonces con la receta del filet mignon en pantalla, mi gente, ahí está la pantalla. Los ingredientes son... 50 gramos de tocino, medio kilo de bife de chorizo, o en este caso también pueden ocupar cualquier otra carne como yo. Después, media taza de crema de leche, un tercio de taza de salsa soya, un tercio de taza de agua, un diente de ajo, una cabeza de cebolla, una taza de champiñones, sal y pimienta a gusto. Entonces, ¿anotaron? Eso es para el filet mignon, riquísima. A ver, anote, señora, a ver, anote. Si no pude anotar, señora, toma una foto. Ahora vamos. ¿Se anotó la señora? Se anotó, tomó la fotito. Se anotó. Tome la foto, señora. Tomó la foto. Ok, ahora sí, la señora ya anotó. Ahora vamos con el risotto, que esta receta me encanta. Vamos con los ingredientes de risotto de quinoa. Los ingredientes de risotto de quinoa son una taza de quinoa cruda, porque después va a doblar su volumen. Ya. Luego, dos dientes de ajo, media cabeza de cebolla, media taza de crema de leche, media taza de agua, y un tercio de taza de queso a su elección. A ver, señora, anótese, por favor, no pierda ningún ingrediente. A ver, anotó, son seis ingredientes. ¿Se anotó? Tóme ese fotito, por favor. Ya está, me dijeron que ya está anotado. Ok, entonces tenemos dos recetas. Un filé mignon chef y un risotto de quinoa, ¿verdad? Sí. Me encanta que estás valorizando y revalorizando la quinoa, que es algo tan importante. Hoy usaremos la quinoa, la blanca, la real. Hoy ocuparemos la tradicional, pero podemos ocupar también la quinoa, la quinoa negra o la roja, que sale buenísimo. Oiga, es mucha cosa, ¿no? En portugués se llama quinoa, ¿no? Para la gente que va a mirar en Brasil después, es la quinoa, es la quinoa. Es súper receta el filé mignon. Mira, yo veo que todos los ingredientes aquí son ingredientes que imperdibles, imperdibles. Esa cocina hoy va a estar intensa, chef. Lo prometo que va a estar intensa. Sí, va a estar intensa. Tratamos de ocupar ingredientes más que todos naturales, entonces nos olvidamos del ajo en polvo, nos olvidamos del azahui en polvo, y ocupamos cosas directamente de la naturaleza, de la mesa, y va deliciosa. Deliciosa. Mira bien lo que dice ella, porque todos los ingredientes aquí, ingredientes naturales, sin secreto, hoy la cocina se viene con un filé mignon y con un risotto de quinoa que está espectacular. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir una tertulia un poquito, después volvemos con la elaboración de esta receta. ¿Se anotó? Después, esperen, ya venimos con más de aquí en la revista, chef. Lo preparamos aquí, ya volvemos. Perfecto. A ratito volvemos. Vamos con más de aquí en la revista. Si llegas la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta, vivo pasando la noche de ver... Promesa, el deuda y promesa se paga. Tengo aquí con nosotros la chef Flavia Fini, que va a cocinar un risotto de quinoa. A mí me llamó la atención su preparación, por eso me vine directamente hasta la cocina para conocer a Flavia, para que nos cuente también acerca de esta preparación. Bueno, chef, ahora coméntenos un poquito y manos a la obra, coméntenos un poquito. A ver, te voy a prender su fuego. Ya, primero lo que hay que saber bien es el tratado de la quinoa. Entonces, lo que nosotros traemos acá, ya es la quinoa hervida, pero no, claro, está a punto al lente porque vamos a continuar herviéndola para el risotto y no tiene que estar tan, tan, tan hervida como la comemos habitualmente. Luego también vamos a, lo primero que vamos a hacer va a ser condimentar nuestra carne y dejarla reposar y después seguimos. Vamos, entonces. Manos a la obra. Yo le agarro el micrófono, además. Paso a paso nos explica. Paso a paso. Ya tenemos el tocino cortado por acá, que es la materia grasa que vamos a ocupar para freír el filet miñón, para que tenga un sabor muy rico, en vez de ocupar aceite. Y aquí tenemos nuestra carne a elección. Miren esa carne, mi gente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cortarla los tamaños que ustedes deseen. Buenísimo. Eso, lo que está enseñando la chef Flavia, mi gente que está en casa, gente linda, pongan mucha atención porque esa elaboración que va a hacer es una elaboración bien bonita y además las personas que están haciendo su negocio, Flavia, pueden usar esta receta sin ningún problema para estar en su negocio. Claro, yo puedo, paga la cara, que le da, como quieren, le ponen algo. Excelente, eso me gusta. Me encanta porque utiliza quinoa también. Oiga, súper valorizada la quinoa, ¿no? Sí. ¿Con qué va a condimentar? Bueno, ahora la tenemos acá, le vamos a poner un poco de salsa soya para que se adhrente entre el sabor. Luego le vamos a poner romero. Ustedes pueden ocupar la especie que a ustedes les guste. También le vamos a poner un poco de pimienta. Mira, mi gente, romero, pimienta. Miren, ahí están los sabores. Sí, le vamos a empezar. Nicole y yo estamos en la fila, ¿no, Nicole? Claro que sí. Oiga, Flavia, pasa curso. Me voy a anotar ya para ir. Así como está, lo vamos a dejar reposar. Cuanto usted pueda, si puede dejarlo ahorita, hasta paso al almuerzo, lo dejas reposar y después lo cocinamos. Perfecto, vamos, Nicole. Ya, entonces terminamos con esto por acá. Ya está hermoso. Voy a lavar las manitos. Yo la voy a seguir, ya. Mira, muy importante, lavarse la mano todo el tiempo. El chef es así, ¿no? Lavamos la mano como 500 veces al día. Sigamos, Flavia, con la receta que está buenísima. Ahora vamos a hacer el risotto mientras dejamos nuestra carne reposar y vamos a hacer el risotto por este lado. Ok, la olla más grandecita. Sí, ustedes pueden ponerle cualquier materia grasa, cucharita de grasa, cualquier materia grasa que ustedes quieran. Pueden ocupar aceite, pero yo voy a ocupar mantequilla porque me gusta más, ¿cómo sabe? Es de las mías, mantequilla para el sabor. Sí, ¿no? De las mías. Mantequilla y le vamos a poner, aquí yo tengo mis hongos ya cortados. ¿Qué hongos son esos? Estos son hongos frescos. Ya, gente, son hongos frescos que están fileteados. Frescos, no de laca. No de laca. ¿Cómo está hongito fresco? ¿Sabes lo que pasa? Me gustó, Flavia, que estás valorizando lo natural. Esas cosas naturales, dijo, ¿no? Puras cosas naturales. Muy bien. Y aquí vamos a medir cuanto usted quiera de ajo. Porque hay personas que no le gustan, hay personas que le gustan. Entonces yo le voy a poner la mitad aquí porque la mitad voy a ocupar para... Y el ajo va muy bien para la cebolla, ¿no? Oiga, yo te... Algo estoy aprendiendo. Flavia, aquí... ¿Vieron? Oiga, aquí le ponemos la cebollita. Cebolla, la cebolla roja. Importante aprender a anotar. Y hacer en casa. Y hacer en casa. Eso me falta, pero lo voy a hacer. Veo que está sencillo esto. Cuéntanos un poquito. Mientras va enfriando su cebollita, ¿usted tiene cursos para enseñar a la gente cocinar en casa también? ¿Así es? Sí, estoy haciendo cursos. Este sábado estoy lanzando un curso buenísimo que vamos a enseñar a hacer cabalmente los resultados de quinoa, pero un poco más diferente a este. Vamos a ver más especializado. Y le vamos a enseñar lo que es el tratado de la quinoa. Además, vamos a degustar una deliciosa trucha al pesto que todos hablamos de nosotros. La trucha al pesto, perfecto para que las personas puedan ampliar su conocimiento y no solamente a la trucha, sino bocado a cualquier pescado o a cualquier carne para darle ese sabor único. Y a veces nos cansamos de comer lo mismo. Entonces, esta es una sugerencia, una opción para hacerlo en casa. ¿Por qué? No hay que tocar la cuchara de un chef. Dale. ¿Con qué seguimos? Vamos a agilizar y vamos a ir poniendo para el filet de miñón. Perfecto, perfecto. Flavia, quien quiera encontrarte en las redes sociales, ¿cómo te encuentran? Me encuentran con Flavia Fini guión Cocina Autor. Ya, Flavia Fini F-E-N-N-E Ahora mismo le doy like. Me buscan ahí y directamente ahí les va a aparecer mi cuenta personal y abajo les va a aparecer mi página. ¿Qué belleza? Vamos entonces, sigamos con lo que estaba haciendo y yo te corté. Sigamos. Vamos a ir haciendo lo que es preparando para freír el filet de miñón. Mira, Nicole, tocino que nos encanta a todos. La combinación de tocino y quinoa, ¿no? En esta preparación. Ven, Dano, voy a tomar en cuenta eso. ¿Nos puede recordar acerca de los nutrientes que tiene la quinoa? Claro. La quinoa en realidad es, tiene más cantidad de magnesio que cualquier otra legumbre o cereal. Ya. Estamos hablando que es buenísima para la osteoporosis, previene la atritis y es buenísima para las personas mayores que necesitan. En realidad tienen suplementos de magnesio pero podemos encontrarlos en grandes cantidades en este alimento que tal vez no sabemos valorizar y podemos hacer cantidad de preparaciones inmensas. Importantísimo eso. Yo estamos viendo aquí también que lo mueva. Muy bien, importante saber lo que comimos, señores. Y aquí en El Día de la revista le damos todas las mejores sugerencias para que usted lo haga en su casa con Flavia y Renato y Renato nos vamos a una pausa ya. ¿Qué hermosa canción? La reina, gracias a esta hermosa canción, nuestra reina, la reina de Santa Cruz que falta muy poco tiempo para que sea coronada. mire ese gran homenaje. Vamos a emplatar ahora, Flavia. Ahora vamos a hacer el último paso que es al filet miñón, ponerle un poco de crema de leche y yo me quedo riquísimo. A ver. Le vamos a poner ahí. Para quien está en casa, aquí hemos aumentado la quinoa al otro lado, hemos freído el filet miñón espectacular. Y aquí ya tenemos nuestro filet miñón listo para emplatar. Vamos a emplatar entonces, Chef. Ya está listo entonces el plato desde Marte. Está perfecto, simplemente le hervimos con la crema de leche y hemos puesto el queso ahí y aromatizado con tomillo queda perfecto. Muy bien. Vamos a emplatar. Algo diferente, ¿no? Riquísimo se ve. Ahora sí. Ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. Aprendan lo que está haciendo Flavia que le puede servir para su negocio un emplastado que está espectacular. Y le vamos a poner esto y por aquí tengo una cucharinga que me la va a prestar. Está aquí. Aquí está, se la pone. Gracias. Y le vamos a ir. Ahí Flavia. Miendo a usted le pone la presa que más le guste, hemos tratado de que no sean muy grandes también. Oiga, se ve gourmet eso, Chef. El cortado. Buenísimo. Y queremos agradecerle a Flavia por su presencia, por venir a enseñarnos cosas deliciosas de verdad. Y le vamos a poner decoración. Ya. La presentación es importante. Exactamente. Vamos a poner unos brotes. ¿Eso dónde? Estos son brotes de alfalfa. Alfalfa, qué hermoso. Mira esa presentación. Y ahí tenemos esto. Si dejamos hervir tal vez un poco más el juguito, vamos a tener una consistencia más espesa para el emplastado perfecto. Bueno. Y si usted gusta le vamos a poner unas cuantas nueces por acá. Gracias, Flavia. Buenísimo. Gracias por acompañarnos en este martes. Lo vamos a disfrutar así que hágalo en su casita. Gracias, Alvalet, amistad por acompañarnos también. Un beso. Chao, chao. Que entre tus brazos y nos vemos.